Informar que el día de hoy estamos realizando una nueva entrega de luminarias. Se ha realizado la entrega de 439.464 bolivianos a seis zonas que el día de hoy han decidido invertir su POA justamente en lo que son luminarias y mejoramiento urbano. Se está entregando al Distrito Municipal número 4, al Distrito Municipal número 5 y a zonas del Distrito Municipal número 6. Con esto obviamente nosotros estamos avanzando en lo que nos habíamos propuesto a inicios de gestión que era mejorar la iluminación, mejorar el mantenimiento de lo que son nuestras luminarias en la ciudad del Alto porque estamos totalmente convencidos de que una ciudad mejor iluminada es una ciudad segura.